Interés como este que les abordamos en el primer avance. Fallece un hombre de 85 años en Granada por un golpe de calor. Precisamente el golpe de calor es una situación en la que suele pasar desapercibida y es más peligroso de lo que pensamos. Paraguas, las gafas. Desde Cruz Roja, consejos a nuestros mayores para evitar riesgos ante la ola de calor. ¿Y la comida? ¿La hace ligerita? A comer mucha fruta y mucho gafacho. Muy bien. En una ciudad tan turística como Granada se atienden golpes de calor casi a diario. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues se lo contamos enseguida aquí, Junta a Fran, en Andalucía Directo. ¡Que a hablar la mesa! ¡Arreglo del camino! Si hay que ver movilizaciones, para arreglar una cosa que por derecho tienen que arreglarla. Y es muy triste que tengamos que llegar a estos recursos. Esta carretera ni se mantiene, ni se arregla, ni nada. Y esto es un peligro, te tienes que salir a la orilla de la carretera. Además no solamente la carretera estrecha, mucho bache, la maleza le está quitando visibilidad. Puede haber cualquier accidente. Si hubiese un tipo de incendio dime tú a mí por dónde entraría una ambulancia, bomberos, etc. Estamos perdiendo uno de los atractivos turísticos de Almodóvar del Río. ¡Queremos una solución ya! Hoy se lo contamos en Andalucía Directo. Me he metido debajo de un tubo, están fuera de Tánger. Y desde fuera de Tánger hasta Cangérola. Sí, durante ocho horas. Y... Con 16 años. Osman llegó, pues como casi todos los jóvenes, en una situación muy complicada. Y están en una situación de sin hogarismo, están solos y en la calle. Porque ahora, en situación de sin hogarismo, ¿cómo va un chico a estudiar en el instituto bachillerato? Pisar este suelo, el de la universidad, es un sueño cumplido. Digamos que sí. Con un 7,47 de nota y a punto de entrar en la universidad, Osman está a punto de cumplir su sueño. Ayudar a los que se vieron obligados a emigrar. Una historia de auténtica superación que le contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Y en Málaga, precisamente, comenzamos con un tremendo suceso ocurrido en el barrio de Güellín. Un joven encapuchado ha matado a puñaladas al cuidador de una persona con discapacidad. Al entrar a robar en la vivienda en la que trabajaba, la víctima pudo alertar a gritos a los vecinos desde el balcón. Hemos hablado con la hermana de esa persona que ha sobrevivido. Me llamaron a las 7 de la mañana y me dijeron que era la policía que en la casa de mi hermano habían matado a un chico. Y yo le dije que si me estaban gastando una broma. Digo, usted me está gastando en mí una broma. Dicen, no, somos la Policía Nacional, haga usted el favor de venir. Entonces, desde esta mañana de la madrugada estoy aquí. Y bueno, pues me encontré toda la casa llenita de sangre. Pues a las puertas del edificio donde continúa la investigación, Ana Rufián, estamos en directo. ¿Algún dato más? ¿Alguna novedad? Bueno, pues pocas novedades por ahora. Si decir que ese presunto asesino fue detenido y todo gracias a la intervención de los vecinos y de un grupo de jóvenes que se encontraba en ese momento aquí. Y desde esa ventana que estás viendo abierta en ese tercer piso fue desde donde la víctima intentó alertar de que le habían apuñalado. Y a gritos de auxilio fue ese grupo de jóvenes y también algunos vecinos los que se alertaron de que algo raro ocurría. Rápidamente, al verle sangrando y al ver cómo prácticamente se desplomaba, se acercaron hasta aquí donde vieron a ese hombre encapuchado y armado que intentaba salir. Pues bien, empujando la puerta lograron retenerle hasta que llegó la policía. Carmen, tú estabas durmiendo, eran las 3 de la mañana, pero te alertaron también los gritos de auxilio. Diciendo auxilio, auxilio, llamando todos los porterillos, pidiendo ayuda. Yo no conseguí ver el fallecido, no lo pude ver, pero sí que luego vi a la policía viniendo, reteniendo la puerta para que no salieran los... ¿Un grupo de jóvenes que había aquí? Un grupo de jóvenes, sí, casualmente, afortunadamente, lo consiguieron atrapar. Vino la policía, afortunadamente lo cogieron ya y se lo llevaron en coche ya detenido. Y fue una noche bastante... una odisea, básicamente. Claro, porque la policía lo primero que hizo fue coger al presunto autor de esas puñaladas, pero rápidamente intentar asistir a la víctima, que repetimos que es el cuidador de un vecino. Exactamente, fue el cuidador de un vecino en la tercera planta, se lo llevaron, lo primero que hicieron fue llevárselo y ya vinieron la policía, ya fueron y la arrestaron. Más o menos lo que yo puedo decir. Sanitario, intentaron también, de alguna manera, ayudar a la víctima, pero finalmente no se pudo hacer nada por su vida. Exactamente, desafortunadamente falleció, pues le clavaron unos cuchillos en el abdomen y cerca del corazón y salió sangrando, de hecho se tiró por la ventana, pidiendo auxilio. O sea, que ha sido una madrugada tremenda. No pudo. Claro, madrugada muy dura porque además, mientras aquí ese grupo de jóvenes intentaba retener la puerta, este presunto autor de esas puñaladas se escondió en el edificio, de hecho, si no me equivoco, dejó a echar el arma escondida por ahí. Sí, lo dejó en una de las escaleras, en la ventana, lo dejó allí y salió intentando salir corriendo. Al final no pudo salir. Fue la policía local, también la policía nacional, los que llegaron hasta aquí, sí, encapuchado, vestido de negro, además, si no me equivoco, nos decían también que con una especie de mono. Iba con gafas, iba tapado totalmente, iba tapado e intentando no reconocerlo, al final salió descubierto. Claro, la policía lógicamente pudo ponerle esos grilletes, llevárselo, está detenido ahora mismo, por ahora pocas novedades, simplemente pues eso, ahora mismo consternación en el bloque, todos los vecinos no hablan de otra cosa y sobre todo todo el mundo mira a esa ventana donde anoche, pues esa persona, esa víctima, estaba realizando su trabajo cuidando a esa persona dependiente cuando, desafortunadamente, pues perdió la vida. Bueno, Ana, también en Málaga la policía ha identificado a un menor que disparó con una escopeta de balines a niños y monitores de un campamento en un colegio público. Cuéntanos, menudo susto se habrán llevado los padres. Pues sí, la verdad que ha ocurrido además en este mismo barrio, en la misma barriada de Hueling, a escasos metros de aquí, en un colegio, como decías, Paz, no ha habido que lamentar heridos graves, sí heridos leves, en concreto ocho personas, seis niños y dos de sus monitores, como tú decías, pues estaban en un campamento de verano cuando de repente, pues vieron que les estaban disparando una escopeta de balines en concreto y que estaba disparando un menor de edad de tan solo 13 años desde una ventana de un bloque situado justo contiguo al patio del colegio. Se ha identificado por parte de la policía este menor de edad, al que no se puede imputar debido a su edad, lo que sí se le ha requisado es esa escopeta de balines, por fortuna. Gracias Ana, el suceso que hoy ha alertado durante la madrugada este barrio malagueño. Vamos a escuchar también a algunos de los testigos que fueron, bueno, estuvieron presentes en esos disparos de balines por parte de los menores. Estamos un poco preocupados porque tú dejas a un niño en un colegio dentro, en un campamento, que se supone que están seguros, y te encuentras que de un edificio de al lado están disparándoles con balas de plomo, entonces. O que llegues aquí y te digan que ayer empezaron a disparar con balines, no es para estar un poco tranquilos, vamos. Lo que pasa es que por lo que se ve ayer retuvieron la noticia para que no cundiera el pan y contra los padres, esto, lo otro. Pero claro, llega hoy, ve cámaras, ve esto, ve lo otro y te dice tú que ha pasado. Bueno, testigos del suceso y en Córdoba ya hay fecha para el juicio a cuatro de los cinco miembros de la manada acusados de abusos sexuales a una joven del municipio cordobés de Pozo Blanco. Serán al juzgado de lo penal número uno de Córdoba los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre. El fiscal ha solicitado penas que suman siete años de cárcel para cada uno de los acusados. Y también ha sido desarticulada una red de narcos muy violenta que traficaba desde Málaga. La operación en la que ha intervenido la Guardia Civil en colaboración con la policía francesa culmina ahora, pero se inició hace unos meses, precisamente en uno de los operativos contra este grupo. Falleció el Guardia Civil Fermín Cabeza en Algeciras, atropellado por uno de los narcos que se había dado a la fuga. La banda ocultaba la droga en trasteros y garajes de alquiler y la transportaban desde Málaga hasta Francia en vehículos de alta gama. Hay 16 detenidos y 2.400 kilos de hachís incautados. Y vamos con las denuncias, aquellas que nos llegan siempre a través de nuestro teléfono WhatsApp del programa. El 670-946-286 es el número donde tienen que realizar sus quejas. Bueno, pues hoy ha habido una concentración de vecinos de Almodóvar del Río, en Córdoba, que exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una solución al mal estado del margen derecho de la única vía por la que pueden acceder a sus viviendas y a dos empresas turísticas de la localidad. Ahí hemos estado con estos vecinos que hoy protestaban así. ¿Qué tiene niña? ¿Qué no puede ser? Por eso tenemos que llorar, porque el que no llora no mama. Siempre se ha dicho eso. Es una realidad. Es triste que haya que ver movilizaciones para carreglar una cosa que por derecho tienen que arreglarla. Y es muy triste que tengamos que llegar a estos recursos. El problema es que desde el 2008, que se terminó la Breña 2, esta carretera ni se mantiene, ni se arregla, ni nada. Y como no tienen mantenimiento, como no le hacen mantenimiento, pues cada día está peor. Nosotros, como empresa, necesitamos actividades y que nos ofrezcan la posibilidad de utilizar esas actividades, que sí están, pero están en el margen izquierdo. Para lo que tenemos que salir a la 431, llegar al campo de fútbol de Almodóvar y coger otros 4 kilómetros hasta llegar al margen izquierdo. Cuando eso, si la presa estuviese abierto, se hace en 5 minutos, porque es que son 2 kilómetros. La carretera de aquí, fatal. Muy mala. Habría que arreglarla. Porque es que está súper estrecha. Como venga otro, van uno a la calle. La gente cuando se le dice y se le oferta aquellas actividades, se lo piensa. Hay que arreglarla porque es que al acceso de los coches te los carga. Y aquí no podemos venir. Y esto hay que arreglarlo. Y disfrutar de aquí, del sitio. Gente que quiere disfrutar, pero no quiere venir por un camino que está malo, que le entraña peligro. Esto está que te hace polvo los coches. Y entonces, cuando viene un camión, tienes que dar marcha atrás. Un camión grande, que por aquí suelen pasar muchos camiones con ovejas. Y con mucha paja para allá arriba. Para las vacas, para todo el ganado que hay por allá arriba. Y esto es peligro. Te tienes que salir a la orilla de la carretera. Además, no solamente la carretera estrecha, mucho bache. La maleza le está quitando visibilidad. Quita bastante porque hay zonas y curvas que es que no hay visibilidad ninguna con la maleza. Lo único que tenían que hacer es, por lo menos, quitar un poco para que se pueda ver. Porque puede haber cualquier accidente. Si hubiese un tipo de incendio, dime tú a mí, ¿por dónde entraría una ambulancia, bomberos, etcétera? Tú has tenido clientes, turistas, que se han quejado del acceso al camping. Totalmente, totalmente. Eso desde La Breña, aquí tengo una de las hojas de reclamaciones, ¿vale? Y los escritos que nosotros empezamos a hacer en el 2014. Cuando vimos que después de que la presa se terminó y que la infraestructura se terminó en el 2008, no hacían nada. Nos prometieron abrir la presa, arreglar la carretera, ni una cosa ni la otra. La diferencia es margen derecho más que en izquierda. El otro más está divino. Y aquí parece que los olvidados de La Breña, como tenemos puesto el dilema, el eslogan. Nosotros estamos averiguando cada vez quién se hace cargo de arreglarnos esto o de que nos abran el muro. Que el muro lo han terminado y a una pena, el dinero que se han gastado ahí, que de allí de Almodóvar, aquí tendríamos 10 minutos de camino. Y lo que tenemos, que no hay forma de pasar por ahí, porque no les han la hecha de su marquita. Uno se tira a la china, se la van tirando uno a otro. Pero aquí no hay ningún culpable. Yo no sé entonces. Y mientras que lo pasa mal. Somos nosotros, que somos los que estamos paseando la carretera. Que creo que nos merecemos una solución ya y tenemos que tener una solución ya. Es que ya hace tiempo que la estamos pidiendo y nos están dando como el tenis. Pelota para acá, pelota para allá. Esto no es mío, esto no es mío. ¿Y de quién es? Que sea una carretera que cuando nos crucemos con dos coches, no tengamos que irnos a la cuneta ninguno. Confederación Hidrográfica se ha comprometido a estudiar la titularidad de esta carretera para llegar a una posible solución si fuese responsabilidad suya. La felicidad es muy subjetiva, no es fácil de conseguir, pero este pueblo nubense se ha propuesto el reto. Para actuar a nivel global, yo creo que primero tenemos que trabajar a nivel local. ¿Qué pediría usted para que fuera un poquito más feliz el pueblo? Bueno, porque se involucre toda la gente. Trabajo para el pueblo, mucho trabajo para el pueblo. Respeto, humildad, que nos llevemos todos muy bien. Porque así en la vida es mucho más feliz y más dulce. San Bartolomé de la Torre quiere ser el pueblo más feliz del mundo. Hoy lo comprobamos y será como siempre aquí. En la tecnología directa. Elaboran en laboratorio un gazpacho. Y es que investigadores de la Universidad de Almería demuestran que el gazpacho frena el crecimiento de las células tumorales del cáncer de colon y puede provocar su autodestrucción. La conclusión de este estudio es que el gazpacho es quimio preventivo. Y como estamos en la tierra de las hortalizas, la huerta de Europa, elaboramos un gazpacho, además somos capitalidad gastronómica, para ver cuáles son sus propiedades nutritivas y gastronómicas. Quédense que lo probamos todos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. ¿Qué le parecería que le consultaran qué quiere hacer para ser feliz, para sentirse con alegría? Bueno, pues la felicidad no siempre la da el dinero, por lo que los vecinos de San Bartolomé de la Torre, en Huelva, se han propuesto tomar iniciativas que lleven a la felicidad de todo el pueblo. Hemos ido a ver cómo se sienten y además, que hay una iniciativa por delante, se va a crear una concejalía de la felicidad. La felicidad es muy subjetiva, no es fácil de conseguir, pero este pueblo nubense se ha propuesto el reto. La nueva corporación ha querido basar su programa, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para actuar a nivel global, yo creo que primero tenemos que trabajar a nivel local. Entonces, va un poco enfocado ahí. Si conseguimos esos objetivos, con todas las metas que se proponen, a nivel local, pues se consigue la felicidad del municipio. Una iniciativa para conseguir que San Bartolomé de la Torre sea el pueblo más feliz. Claro que soy feliz, entonces, tengo una mujer, tengo dos hijas, vivo muy bien, nos llevamos muy bien, entonces, soy una persona feliz. ¿Qué pediría usted para que fuera un poquito más feliz el pueblo? Bueno, pues se involucre toda la gente. Trabajo para el pueblo, mucho trabajo para el pueblo. Que pintara los pasos de cebra. Para un pueblo con tenillas y pibes de habitantes, le puede superar a otros pueblos más grandes. ¿Usted es feliz? Sí. El ayuntamiento se encarga de recopilar todas las peticiones de los vecinos y aseguran, además, que este pueblo tiene razones de sobra para conseguirlo. Tenemos la suerte de que en San Bartolomé se lleve el aire flamenco. Se hacen trajes que van para toda España y la verdad que es un motivo muy importante para la mujer, para ser feliz y en las fiestas en las que se opone, que todo el mundo, por supuesto, está feliz. Y otro de los motivos es que tenemos un mejor sabor. ¿Qué tenéis, Loretta, para hacer el pueblo más feliz? Hombre, nuestros clientes que son súper fieles, súper amables, siempre estamos a tope y muy, muy contentos. Oye, como ciudadana, ¿qué pedirías tú para el pueblo? Pues no sé, que mucho respeto, humildad, que nos llevemos todos muy bien y felicidad. Porque así en la vida es mucho más feliz y más dulce. Tenemos salud, tenemos trabajo, es un pueblo muy bonito. Bienvenido a la pensión de balón de San Bartolomé de la Torre. Es un pueblo que va avanzando y que es próspero. Y la gente ahora tiene un bienestar. Se nota. Se nota. Isabel, un monumento muy característico en San Bartolomé de la Torre. Tan característico que le da nombre al pueblo, ¿vale? Es la insignia nuestra, la torre. Esto es una maravilla, esto debía de ser explotado en verano como una terraza para poder disfrutar, porque de noche tiene un encanto mucho más especial que ahora mismo. No puede ser una petición para ser el pueblo más feliz del mundo. Por supuesto, que me parece que este ayuntamiento, ese objetivo es maravilloso porque todos debemos pretender eso, la felicidad. Porque somos un pueblo muy deportista. Javier, qué bonitos parques y qué bien cuidados lo tenéis. Sí, la verdad que hay mucho trabajo para mantener estas instalaciones y la verdad que todos los bartolinos podemos disfrutar todo el año, fijar incluso en verano, de este parque y estas instalaciones deportivas. Esta idea de tener este concepto de la felicidad, trabajando las emociones y trabajando lo que es la solidaridad, el fortalecimiento y el crecimiento personal desde otro punto de vista, no solamente desde el punto de vista material. Y entre todos yo creo que vamos a llegar a esa meta de municipio feliz, los 365 días del año. Para muchos quizás sea una idea descabellada, tal vez imposible, pero quién no les dice si solo con el intento llegan a ser un poco más felices. Bonita iniciativa, la de San Bartolomé y de la Torre. Y feliz puede sentirse también Outman, un joven inmigrante que llegó a España en los bajos de un camión, enganchado en el vehículo, y que este año ha sacado cerca de un 8 en selectividad. Se dispone a entrar ya en la universidad. Un orgullo para sus monitores de la ONG Madre Coraje y un ejemplo a seguir para otros chicos en la misma situación. Para mí es especial. O sea, para nosotros es un caso aislado, ya no va a ser un caso aislado. Ahora mismo este año hemos tenido en el instituto 23 chicos haciéndola eso. Y es algo que al principio, cuando empezábamos a trabajar con jóvenes, nadie se planteaba que estos chicos podían estudiar. El romper eso, eso lo va a hacer Outman en Madre Coraje. Porque él ha dicho, bueno, yo ahora trabajaré para ayudarme como cualquier universitario. Pero sí he podido llegar porque han confiado en que podía llegar. Entonces él ha tenido un compromiso de, tengo que sacar buenas notas, tengo que estudiar. Outman llegó, pues como casi todos los jóvenes, en una situación muy complicada. Porque es el cumplimiento de la mayoría de edad, porque su situación administrativa es muy vulnerable. No saben si van a perder la documentación o no. Y están en una situación de sin hogarismo, están solos y en la calle. Porque ahora, en situación de sin hogarismo, ¿cómo va un chico a estudiar en el instituto bachillerato? ¿Alguien puede imaginar eso? Pero ¿cómo voy a estudiar filosofía si no sé dónde voy a dormir esta noche? Entonces, eso es lo que hacemos. Que él esté en un entorno donde sus necesidades básicas están cubiertas y donde sabe que tiene sus figuras de referencia y que le acompañamos. Pero él lo tenía claro. Él tenía claro lo que quería hacer. Lo que no se tiene claro es cómo conseguirlo, porque a veces es difícil estar en un país extranjero, al fin y al cabo. Yo era un chico joven, rebelde, en mi casa, en mi barrio. Entonces, he tomado la decisión de emigrar, salir de mi país y todo. Y fue debajo de un autobús. Me metí debajo de un autobús afuera de Tánger. Y desde afuera de Tánger hasta Fongerola. ¿Todo el camino? Sí, durante ocho horas. Con 16 años. Ya fue justo después cuando te derivaron a Jaime. A Jaime. Me abrió los ojos. Porque en esa época yo estaba todavía perdido. No tenía claro lo que hace en mi vida. Y nada, ahí empecé a estudiar. La gente me apoyó muchísimo allí en estudiar. Y ahí saqué la ESO al año. Y entré a hacer el bachiller. Hice el primero el bachiller, pero lo que pasa es que la abandoné. Como venía aquí a Málaga, digo, si voy a la calle, que hago estudiante. Cuando conocí a Málaga Coge, me presenté aquí. En principio era como formarme para una salida de empleo rápida. Pero la complicación la tenía que yo no tenía permiso de trabajo. Tuve la suerte y tuve acceso a un recurso que lo gestiona Málaga Coge con la Fundación RAIS. Y ya tomé la decisión de hacerme la carrera. Yo sé que si hago integración social con un grado superior, no me voy a quedar satisfecho. Voy a querer más, voy a perder dos años. Entonces he decidido hacerme la carrera. Me presenté a la selectividad. Todo bien, guay. Y hasta ahora hemos hecho la matrícula y desde el momento en Jaén. Para mí la historia de Ondan lo que viene a decir es que nuestro trabajo tiene sentido. Viene a corroborar lo que siempre la entidad defiende. Y es que el 90% de los jóvenes a los que se les acompaña y con los que realmente puedes detenerte, se emancipan, cumplen su proyecto migratorio. Todo es gente de éxito. Él tiene tan claro que quiere ayudar a otros chicos como él, que su trabajo de su vida es ser educador social. Pues yo lo veo haciendo lo que quiera. Lo veo consiguiendo todo lo que se proponga. El sueño de cualquier persona es trabajar. Felicidades, Oumán, y también a la organización Málaga Acoge, que ha hecho esta la voz. Continuamos en Andalucía Directo. No se nos vayan. A partir de hoy en cinco restaurantes de Puerto Real estarán disponibles las cartas en formato braille. Señora, ¿usted se imagina cómo una persona invidente puede pedir en un restaurante? ¿Lo ha pensado alguna vez? La verdad es que no. Solomillo a la punta. Haripado, un sueño hecho en realidad. Sí, efectivamente. Pues porque a mi hijo le gustan mucho ya los bares, y con esta iniciativa, pues en Puerto Real, por ejemplo, mi hijo va ahí y sabe lo que pedir sin ayuda mía. Hoy para Sara, Chema y Francisco Manuel es un día muy especial. Por primera vez han podido pedir en un restaurante. Todos los detalles los vamos a contar dentro de unos minutos, aquí, en Andalucía Directo. La fiesta de Estepa de Santana son la caña. ¿Pero por qué? Porque tenemos cucaña. ¡Animarlo, animarlo! Esta cucaña de Estepa es muy especial. ¿En qué consiste? Pues bueno, tiramos de la cuerda, porque tenemos un chaval montado en un sillón, tiramos del sillón para atrás, lo dejamos caer, y la intención es meter por un agujerito el palo que tiene el muchacho. Que lo mete, no pasa nada. Que no lo mete, agua que le cae. ¡Que se moje, reportero! ¡Que se moje, reportero! ¡Migo! ¡Oh, sí! La cucaña más refrescante de España la hemos encontrado aquí, en Estepa. La conocemos hoy en... ¡Nadalucía Directo! Desde 1853 disfrutando de su agua y de sus tratamientos. Ana va a recibir en este momento un masaje con aceite. Va a ser un masaje integral en el cuerpo entero, que va a ser relajante. ¿Qué sientes? Estoy aquí tranquila, no tengo ganas de levantarme, vaya. Más de un ronquido, habrás escuchado por aquí, ¿no? Más de uno y más de dos, sí. Mi hijo, el pequeño, tiene 27 años y empezó a venir aquí con 5 o 6, y luego ha vuelto ya con su mujer a la misma cabaña de tantos años. Así que, una ya, una dinastía de balneario. Nos vemos en unos minutos en Andalucía Directo. Buenas tardes, continuamos en Andalucía Directo y lo hacemos en Granada, donde ha fallecido un anciano de 85 años por un golpe de calor mientras paseaba. Estuvo demasiado tiempo al sol. Es la tercera víctima en Andalucía, en lo que llevamos de verano, y hoy le vamos a recordar qué hacer y qué evitar para que el verano no acabe de esa forma. Fallece un hombre de 85 años por un golpe de calor en Granada mientras paseaba. Ya son tres las víctimas este verano en Andalucía por las mismas causas. En total ocho en nuestro país. El perder de vista esas indicaciones que debemos de seguir ante la ola de calor, muchos síntomas pasan a veces desapercibidos, que los podemos asociar, pues eso, al calor. Y pueden llegar a tener grandes consecuencias, y graves consecuencias. Bebe usted mucho líquido y la comida, la hace ligerita, a comer mucha fruta y mucho gazpacho. Muy bien. Cruz Roja intensifica las llamadas a mayores ante las altas temperaturas. Voluntarios que dan consejos para evitar posibles riesgos. El verano lo estoy pasando regular. ¿Regular? Con la calor. Porque hace mucha calor, ¿verdad? Claro. Sí, y claro, es que yo tengo una insuficiencia circulatoria en las piernas y la calor me afecta muchísimo. Claro, la verdad que sí. Pues para eso es bueno beber mucho líquido, ¿verdad? Estar muy hidratada. Sí. Comer muchas cosas ligeras, frutas, verduras, ¿verdad? Dar estas recomendaciones y estos consejos a personas mayores, ya que son uno de los colectivos más vulnerables junto con los niños. Seguimiento telefónico de una población que es más vulnerable a la subida de los termómetros, los mayores. Estamos en la sede de Cruz Roja, en Granada. Que eviten las horas centrales del día para salir a la calle y que si salgan ahora a las que hacemos calor, se protejan contra el sol, poniéndose algún tipo de sombrero, ropa ligera, protección solar y, bueno, pues esas son las pautas normalmente que le damos nosotras a las personas mayores. Si debo el batón, el paraguas, las gafas... Las personas mayores no tienen la misma sensación de sed, con lo cual nosotros les recomendamos e insistimos en que al menos tienen que beber un litro y medio de agua o líquido en general. Aunque no tengan sed. Aunque no tengan sed, aunque no sientan esa sensación o esa necesidad de beber. A usted le veo correcto, protegido... Exactamente. Es importante. Así voy siempre y estoy mañana y tarde en la calle. ¿Bebiendo mucha agua? Bebe mucha agua, llevo el botellín siempre. ¿Qué síntomas tiene un golpe de calor? Síntomas, pues mareos, sudoración fría, mucho, de vez en cuando también depende de la temperatura pueden tener temblores, son síntomas muy específicos que si no se cogen a tiempo pueden ser bastante perjudicados para la persona. Mala hora para ir en monopatín con el calor, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Y cuando hay frío, aguantamos frío. Hay que tener en cuenta que un porcentaje alto de accidentes en personas de avanzada edad se producen por mareos y lipotimias. Fran, eres técnico de emergencias de Cruz Roja. Me dices que atendéis golpes de calor casi a diario. Sí, la verdad que sí. Sobre todo con estas temperaturas ahora mismo y en zonas que son eminentemente turísticas, como el Granada y, por ejemplo, a lo mejor en concreto el Monumento de la Alhambra, donde tenemos un equipo, prácticamente las asistencias se suceden a diario, sobre todo por temas de alta temperatura ahora mismo. Cuando nos encontramos con una persona a la que le haga un golpe de calor, antes de que lleguéis vosotros, ¿cómo podemos ayudarla a sobrellevarlo lo mejor posible? Sí. Lo fundamental es alejarlo de la fuente de calor. Es decir, si estamos en la calle, en un ambiente que está transmitiendo muchísimo calor, intentar guarecerlo en algún sitio más húmedo, más fresco y conseguir llamar rápidamente al 112, al número de urgencia, y que mantengamos a esa persona, si está consciente, pues incluso invitarla a que beba algún líquido. Ya lo ven, con el calor es mejor no jugársela, sobre todo en el caso de niños y mayores. Ahí estaban esos consejos y aquellos que puedan, una magnífica forma de quitarse el calor de encima es darse un baño en el llamado balneario de Canena, en la provincia de Jaén. Asentado sobre un manantial de origen romano, sus aguas tienen propiedades terapéuticas, nos lo dicen los propios clientes que han estado esta mañana allí. Los romanos ya apreciaban las aguas termales que surgían en Canena. Hoy, además, hay tratamientos que pueden resultar demasiado relajantes. Ana, ¿estás despierta? Bueno, estoy muy relajada. ¿Qué sientes? Estoy aquí tranquila, no tengo ganas de levantarme, vaya. ¿Qué tratamientos va a recibir aquí Ana? Pues mira, Ana va a recibir en este momento un masaje con aceite, va a ser un masaje integral en el cuerpo entero, que va a ser relajante, pero anteriormente viene de la zona de balneario. ¿Qué propiedades tiene el aceite de oliva sobre el cuerpo? Principalmente es antioxidante, prepara la piel para el futuro envejecimiento, retrasándolo y le da el brillo natural, lo potencia. A este chico lo vemos muy relajado con cerezas del mismísimo Valle del Jerte. Tienes razón. Es un tratamiento que tenemos de estética también, que se utiliza, como podemos ver, el esfoliante a nivel superficial, la parte de la dermis, para limpiar y eliminar las células muertas y como hidratante también. Cuéntame sensaciones. Pues un relajamiento, una experiencia, la verdad que es inolvidable. Eva, reconóceme, ¿cuánta gente se ha quedado aquí dormida en tus manos? Pues me gustaría decirte que poca, pero muchísima más de la que pensamos. Más de un ronquido, habrás escuchado por aquí, ¿no? Más de uno y más de dos, sí. María, ¿tú sabes el agua que estás bebiendo? Yo no, yo tenía seis, he visto un grifo aquí. ¿Por qué? Pues estás bebiendo el agua del manantial, nace aquí mismo y son aguas mineras medicinales, tienen propiedades para la salud y está demostrado científicamente. O sea que sin saber he acertado de pleno. De pleno, de pleno. Ya verás que bien te sientes. ¿Qué pretende la gente cuando viene a este balneario, Esther? Bueno, pues por lo general, si son personas mayores, vienen buscando salud. Y sobre todo el no sentirse solos, que es uno de los problemas de hoy en día. Hay mucha comunicación entre los mayores y se hacen grandes pandillas de amigos. A mí me han dicho que aquí viene a menudo una familia cordobesa, Carlos y Rosa. ¿Cuánto tiempo viniendo a este balneario? Hace 20 años ya. Este es uno de los alojamientos que tenemos aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Este es de los más antiguos. Hay más cabañas, pero estas tres son las más antiguas que hay aquí. ¿Y podríamos verla por dentro? Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Vamos atrás. Rosa, Carlos, esta cabaña está estupenda, ¿eh? Hombre, fíjate. Está una maravilla. Además, fresquita. En verano, por la noche abrimos las ventanas. Está fresquita, no tienes que poner el aire. Es una maravilla. Además, con todas las comodidades que hace falta. Y, hombre, que vaya al sitio que vaya, si va al balneario, si va al comedor... A la piscina, donde vaya, somos serviciales. Pues yo sabéis lo que os digo, que es la hora de un refresquito. ¿Cómo lo veis? ¿Nos vamos al chiringuito? Vamos al chiringuito, damos una... Aquí habéis venido generación tras generación. Hombre, pues ya te digo, mi hijo, el pequeño, tiene 27 años y empezó a venir aquí con 5 o 6, pues y luego ha vuelto ya con su mujer a la misma cabaña de tantos años. Bueno, familia, pues yo ya espero vernos aquí el año que viene, ¿no? Por supuesto, aquí clavado. Porque es que aquí clavadito el año que viene otra vez. Si vivimos, hombre, claro. Ay, ¿cuántas cosas descubrimos cada día? Por ejemplo, hoy también hemos conocido un camping fuera de lo normal. Está en Huelva, en el término municipal de Hinojos, y nos ha sorprendido porque aúna el concepto tradicional de un camping con una estancia verdaderamente de lujo. Lorena Caballero está allí y ha descubierto de momento, parece una piscina, ¿no, Lorena? Bueno, bueno, madre mía, no sé, parece una piscina, pero si, no sé, si te das un poquito la vuelta y nos miras ahora, parece que estamos en la playa, ¿sabier? Es lo que se pretende. Como nosotros no tenemos la playa, la tenemos a unos 20 minutos, 30 minutos, pues hemos decidido de traer la playa aquí, dentro de nuestras instalaciones. Un pequeño paraíso pub que se encuentra dentro de este camping de Hinojos, en pleno espacio natural de Doñana, todo un privilegio, ¿eh? Exactamente, dentro mismo del parque, en mitad de este pinar que es particularmente maravilloso, y pues esto, pues hay que darle ocio a la gente, lo que busca la gente. Vamos a levantarnos porque además me parece increíble, que es que parece arena, parece que estamos... Es arena. Vamos prácticamente, es arena, estamos prácticamente parece en la playa y en mitad de este paraje y entorno único, y sobre todo también que hace muy poquito que está esta piscina. Sí, solo desde el 2016, hemos empezado en el 2016 y claro, entonces, por eso todavía la gente no la conoce tanto, pero bueno, ahí estamos. Qué maravilla, pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a hablar con alguien también que esté por aquí tomando el sol, vamos a molestarla, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? Hola, de Madrid. De Madrid, y bueno, ¿y cómo has descubierto este sitio? Pues tenemos familia aquí cerquita en un pueblo, en Hinojos, y nos recomendaron este sitio. Tenemos niños, nos dijeron que vinieramos aquí para verlo, que vamos, está fenomenal, nos encanta. Bueno, yo creo que habéis alucinado, ¿no? Bueno, los niños con la piscina, es como una playa fenomenal, y luego el entorno este es espectacular. Y la tranquilidad que hay aquí, pues no tiene precio. Eso es lo que buscabais, ¿no? Sí, sí. De Madrid a aquí, pues imagínate, una maravilla. Paz, tranquilidad, ¿cuántos días quedan? Pues llevamos ya una semana y nos queda esta y un poquito de la otra. Ay, bueno, poquito para disfrutarlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a acercarnos un poquito porque me han dicho que el agua está muy buena, muy buena. Y a ver si le podemos preguntar. Vaya piscina, ¿eh? Vaya piscina. Hola. Mucho, vamos. Hola, no decir hola por aquí, ¿no? Madre mía, cómo se lo pasan. Oye, mira, la altura es buena. ¿De dónde venís vosotros? Ah, ¿sois de aquí de Hinojo? De aquí de Hinojo, sí. Bueno, ¿a pasar el fin de semana? Sí, vinimos a pasar el fin de semana. Aprovecho cuando libro algunos días y nos venimos aquí a pasar aquí, ya que en la playa nos coge bastante más lejos. Pero esto es prácticamente una playa. Esto es más que una playa. Estamos dentro del parque. Algo privilegiado y ¿qué más voy a decir? El entorno único. El entorno único. Sobre todo es verdad, ¿eh? Que se respira paz, tranquilidad, aire puro. Entre pino. Esto lo hay en muy poquitos sitios. En muy poquitos sitios, casi en ninguno, por decirme así. Y los peques también aquí, ¿cómo se lo pasan? Bien, bien. Porque esto parece un, vamos, un paraíso. Esto es un paraíso. Es un paraíso. Estar aquí es un paraíso y es un privilegio. Hay que recomendárselo, ¿no? A la gente. Que si quieren unas vacaciones, un camping, unas vacaciones tranquilas, hay que venirse Hinojo. Hinojo. Hinojo aquí a Rayán y en un sitio donde poder estar con caravana, en casa de bungalow también. Un sitio donde poder descansar y tranquilo y estupendo. Madre mía, además el agua está estupenda. Bueno, pues si quieren nos quedamos aquí. Yo me quedo aquí un ratito. Me quito el traje, me pego un bañito y enseguida os enseñamos todas las instalaciones. Porque son siete hectáreas de camping con restaurantes, bares, alquiler de bicicletas, de todo. Enseguida nos lo van a contar un poquito mejor. Oye, qué cerquita lo teníamos, ¿eh? Nunca lo habíamos descubierto. En Hinojo, en la provincia de Huelva, vamos a alegrarnos con el arrebato, ¿eh? Que es nuestro protagonista, nuestro minuto musical cada día. Con este último trabajo discográfico. Yo nunca he sido de los que siguen el guión establecido. Mi vida ha sido un garabato en un papel, pero te recogiste el pelo en mi presencia y despertaste el dragón bajo mi piel. El arrebato y abrazos. Este es el single que está promocionando en estos días el cantante sevillano. Bueno, y lo último en piscina. Hemos visto esta en medio de la naturaleza, pero nos hablan de un posible negocio en torno a las piscinas. No sé, a ver, Marta, ¿habrá buscado algo? Marta, ¿dónde te encuentras? Yo creo que sí, que es aquí, Paz. Me has cogido en un momento de estreno. De estreno porque por primera vez he probado una página de internet que yo no sé si es de todo fiable hasta que llegue. No sé si está por aquí, Nani. Sí, sí, soy yo. Nos estábamos esperando mutuamente. Pues creo que sí, creo que sí. La gente en casa se preguntará qué es todo esto, lo vamos a contar. Muy bien. Suimi, una aplicación por internet, ojo, para el alquiler de piscinas. Sí, así es, para el alquiler de piscinas. Y aquí tenemos la piscina seguramente mejor de Sevilla. Pero vamos a ver, que la gente también en casa se entere. Un particular que abre las puertas de su casa para que todo aquel que quiera, pagando, claro, pueda disfrutar de un día en la piscina. Una piscina. Esto es una piscina. Lo puedes llamar como una piscina privada abierta al público. Entonces nosotros, mediante la página, hacemos la reserva. Elegimos también, no es que elijamos, pero sí tenemos en cuenta cuánta gente son, qué exactamente qué es lo que quieren, cuánto tiempo quieren estar. Buena idea. Hay precio de mediodía, precio de día entero, que para nosotros es el mismo, pero la página se refleja solamente mediodía. Y después, bueno, también hay con comida, pero todo eso se puede ir concretando una vez que la reserva esté hecha. Bueno, esto es una iniciativa que ha salido, por lo menos que está en Sevilla desde hace poquito tiempo. Hasta el momento creo que hay dos piscinas particulares, pero todo este proceso es muy fácil. Le vamos a hablar a Josema. Ahora mismo hemos cogido el momento de la siesta paz. Aquí hay relajación absoluta porque te voy a decir, el jardín que tiene Nani no es cualquier cosa. Josema, ¿tú cómo estás disfrutando de este día? A ver, acércate, te vamos a robar un minutito. Hola, ¿qué tal? La primera vez que utilizas esta aplicación, ¿qué tal el resultado? Pues estupendo, la verdad es que muy bien. Estupendo porque estuvimos en el centro, no tenemos piscina en casa y tampoco tenemos acceso a piscinas por la zona. Y pienso que esta es una buena acción para poder disfrutar el día de verano en Sevilla. Claro, en un primer momento yo pensaba, paz, una página por internet, ¿será fiable, no será fiable? Pero es que reúne todos los requisitos para que el inquilino en este caso venga totalmente tranquilo. Pues sí, perfectamente, la verdad es que sí. Todos los requisitos. Y además es un momento que se puede aprovechar para la convivencia. Vemos ahí, por ejemplo, gente leyendo, tenemos también alemanes de fondo, paz. Todos pueden disfrutar de este ratito para intercambiar, por ejemplo, también culturas. Por supuesto, eso es lo más divertido de todo. Y además estos espacios maravillosos, que antiguamente eran casas de familias numerosísimas, pues ahora por lo menos ya se pueden aprovechar otras cosas y aprender y divertirse muchísimo, que es de lo que se trata. Porque estamos aquí en verano, en agosto, en fin, que hay que aprovechar. Yo veo aquí muchas sonrisas, no nos podemos ir, por supuesto, sin preguntar precio. Por ejemplo, esta chica también del centro de Sevilla, ¿cuánto nos ha costado pasar un día aquí en esta piscina? Pues la verdad que ha sido un regalo de mi amigo, pero pregúntaselo. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha costado? Ella nos decía que desde 25 euros, paz, pueden pasar aquí un día sin comida, si ya incluimos esto, pues el precio sube un poquito más. Vamos a recomendar a la gente que se sume a esta iniciativa, no solo de venir a las piscinas, sino de poner en alquiler las suyas propias, Nani. Y pues nada, que se animen, que hagan lo que quieran, porque mientras más, mejor. Mientras más, digamos, que la gente se acostumbre a tener en cuenta que hay un servicio de ese tipo, que es maravilloso. Que yo la verdad que se me ocurrió la idea hace mucho tiempo. Y lo típico que era muy raro para todo el mundo, pues mejor para todos. Y ya la has podido poner en marcha. Enhorabuena para todos aquellos que estén... Gracias, Mimi, por supuesto. Claro que sí, por supuesto. En un verano caluroso, sin piscina en casa, aquí tienen esta iniciativa tan fresquita. Dinos adiós. Adiós, Marta. Bueno, oye, qué curioso, ¿eh? Esto de alquilar piscina y tienes un lugar exclusivo, en fin, está muy bien, está muy bien. El tiempo, ya lo ven, soles por todas partes. Llega el fin de semana y con el ansiado descenso de las temperaturas. Sin embargo, el viento de poniente hará que los termómetros suban en la costa del Sol y en Almería, donde hoy hay avisos por calor. Para mañana, en las capitales, las temperaturas más bajas rondarán los 20 grados y hay que destacar esos frescos de 14 de mínima en la zona de Granada. Vamos a repasar el mapa. Empezamos por Almería. Mar Gutiérrez, celebrando Santana. Bueno, pero pasaos por este viento, porque tenemos un viento fortísimo aquí en toda la zona de Roquetas del Poniente y en Almería capital. Estamos en aviso amarillo por fenómenos costeros que se prolongará durante la jornada de mañana. Por contra, están bajando los termómetros. Afortunadamente, esas temperaturas tan altas que hemos tenido los últimos días han decrecido y mañana tendremos en torno a unos 31 grados de máximo, unos 24 de mínima en la zona de Almería capital y el Poniente. Algo más en el interior, menos en la zona del Levante. Este viento persistirá durante la jornada de mañana. Nos abandonará el domingo y el domingo siguen bajando los termómetros. Tendremos 27 grados de máxima en esta zona del litoral, o sea que nosotros encantados en el interior van a tener unos poquitos grados más, pero no obstante sigue bajando el mercurio y el viento nos acompaña hoy y mañana. Y el pelo que se nota, claro que sí. Bueno, Mar, vamos hasta Córdoba. El hoy moreno, ahí también, bajada de temperatura. Pues Paz, como podrás comprobar, yo estoy disfrutando ya de todo lo que se nos avecina para este fin de semana. Y es que mañana sábado vamos a tener unas máximas de tan solo 32 grados, 32 grados en la provincia de Córdoba, que eso para un Córdoba que está acostumbrado ya al calorcito es apenas nada. Y es que el domingo las máximas se quedarán en torno a los 34, así que un fin de semana para disfrutar de esta maravillosa provincia. Y a las mínimas se mantendrán en torno a unos 16, 18 graditos, así que ya saben, vengan a la provincia de Córdoba y disfruten como voy a disfrutar yo ahora mismo, que hoy no me voy a mojar. Pero mira lo que tenemos por aquí, un pedazo de sespesito que con esta brisa fresca va a venir de escándalo para disfrutar de este fin de semana en la provincia de Córdoba. Un saludito a todos y nos vemos en lunes. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, en Cádiz, manabas, el tiempo. ¡Qué suerte hemos tenido a lo largo de la semana en Cádiz con estas temperaturas tan suaves! El poniente, que hoy está soplando muy fuerte en esta playa de las Piletas en San Lucas, por eso está vacía, va a seguir bajando nuestras temperaturas. La máxima hasta los 26 y la mínima también va a descender hasta los 20 grados. Así que el fin de semana en Cádiz, con una temperatura maravillosa, vamos a poder disfrutar de nuestras playas y de nuestra gastronomía. Hoy os vamos a enseñar el producto estrella de San Lucas de Barrameda, el langostino, y nos van a explicar por qué es de calidad. Y toda una feria en entorno al langostino, toma ya, enseguida estamos. En Granada, Carmen González. Hoy mañana, por fin, vamos a notar esa bajada de temperatura. De hecho, hablamos de entre 7 y 8 grados menos que el fin de semana pasado. Algo que se agradece. La mala noticia nos la trae el viento porque se activa el aviso amarillo por fenómenos costeros y por vientos de más de 70 kilómetros por hora en la costa tropical. Más fresquito, pero no va a ser fin de semana bueno para estar en la playa. Eso, de momento, mañana sábado. Temperaturas mucho más agradables para mañana en la capital. Máximas de 31 grados y mínima de 14. 14 graditos, no está nada más. En Granada, vuelva Lorena Caballero en ese camping de ensueño. Bueno, pues un tiempo casi primaveral, diría yo, para este fin de semana, más que veraniego. Pues sobre todo por esos vientos, vientos que van a continuar también mañana sábado. Vientos en noroeste girando al suroeste por la tarde y que soplarán con fuerza en la zona del litoral. Y además, bueno, pues temperaturas un poquito más bajas. No vamos a superar, por ejemplo, para mañana las máximas en torno a los 29 grados y las mínimas, que también bajan un poquito y se van a quedar entre los 15 y los 17. Fresquito, una jornada del domingo que también va a ser muy parecida, pero ojo, no se preocupen que a partir del lunes vuelven a subir. Gracias, desde Huelva. Y en el interior, en Jaén, María Hernández, te digo buenas tardes o no te lo digo. Buenas tardes, Paz, dímelo, dímelo. En Jaén tenemos aviso amarillo y esta vez no es por altas temperaturas, esta vez es por viento porque va a soplar de componente oeste con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y ya también aquí lo estamos notando. En cuanto a los cielos, vamos a tener nubosidad de evolución diurna en la capital y más despejado en la sierra. Estamos teniendo un tiempo, Jaén, un poco, por decirlo de alguna forma, el mundo al revés. Y en cuanto a las temperaturas ya ni te cuento porque las máximas nos van a superar los 30 grados, se van a quedar en los 29 y las mínimas van a rozar los 18, así que un fin de semana de lo más agradable para disfrutar de Jaén. Qué bien, bajan las temperaturas en Jaén y también en Sevilla, seguro. Marta González. Muy buenas tardes, Paz, pues sigo trayéndote bajada de temperaturas aquí en Sevilla. Hoy apenas íbamos a alcanzar los 33 grados de máxima y mañana todavía termómetros que marcarán temperaturas más bajas, 29 grados de máxima y 19 grados de mínima. Y es que habrá momentos del día de este sábado que no veamos ni siquiera el sol aquí en Sevilla. Y es que entre las 12 y las 6 de la tarde tendremos cielos bastante nublados. Y es por eso, aunque no se esperan precipitaciones, no os despeguéis de los paraguas porque ya dice el refrán que en julio si ves un nubarrón puede que detrás venga un tormentón. Gracias, José Domingo, no Marta, que yo he puesto y yo no doy otro nombre. Bueno, vamos con Ana Rufián. José Domingo que se nos ha ido hoy a Estepa y nada, un porracito en la cabeza, la cucaña que no vea. Ana Rufián, por Santana precisamente, felicidades. Muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los espectadores que me están felicitando a través de redes sociales. Pues nada, parece ser que todo el calor que nos está pasando en Andalucía lo estamos pasando hoy en Málaga porque estamos rozando los 40 grados a esta hora de la tarde. Tenemos cerral y los malagueños sabemos que es día de cerrar la ventana y poner el aire acondicionado. Para mañana parece ser que las temperaturas ya se suavizan un poquito, en torno a 35 las máximas, las mínimas todavía altas, en torno a 23, pero va a lucir el sol. Y lo que también tendremos es viento, sobre todo en el litoral, porque tendremos también mañana activados avisos amarillos en todas las comarcas costeras por fenómenos costeros. Gracias Ana, ya sabíamos que el gazpacho era bueno para combatir el calor, pero ahora nos lo dicen a nivel de salud estos científicos. Escuchen. Elaboran en laboratorio un gazpacho y es que investigadores de la Universidad de Almería demuestran que el gazpacho frena el crecimiento de las células tumorales del cáncer de colon y puede provocar su autodestrucción. La conclusión de este estudio es que el gazpacho es quimio preventivo. Y como estamos en la tierra de las hortalizas, la huerta de Europa, elaboramos un gazpacho, además somos capitalidad gastronómica, para ver cuáles son sus propiedades nutritivas y gastronómicas. Quédense que lo probamos todos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Anda, hay que hartarse de gazpacho para estar sanos y ahí bien, bien fuertes. ¿Vamos con Lorena Caballero? Sí, estamos de nuevo en Huelva, con ese bonito camping en el entorno de Hinojos, en la provincia de Huelva, y descubriendo lugares como estos. A ver, cuéntanos, bonitas cabañas nos dicen. Bueno, yo ya me he pegado un pequeño baño en ese paraíso tan maravilloso que hemos descubierto en esa piscina-playa. Pero ojo porque hablamos de un camping que está entre los mejores de Andalucía y se encuentra aquí en Hinojos. Enhorabuena, Xavier, porque es un camping espectacular de, lo hemos dicho antes, de 7 hectáreas. Y nos va a enseñar alguna de esas instalaciones que son muchas. Pues sí, aquí en el Doña Arayan Park, en Hinojos, lo que buscamos es ofrecer lo que hoy día se está poniendo, es una otra forma de camping que se llama glamping, que quiere decir glamping con glamour. ¿Eso qué significa? Que intentamos otra vez llevar a la gente a una conexión con la naturaleza. Pero con todas las comodidades. Eso se trata. Aquí tiene dos habitaciones, tiene su cocina mueblaya, tiene su baño y tiene unas instalaciones donde la gente es como si estuviera en una casa, en un hotel de una cierta categoría y con un encanto de precisamente tener todas estas emociones de cuando se levanta el sol, de cuando se amanece, oscurece, los colores, los ambientes, los olores, porque claro, aquí se ve con los juegos de luces que hay a través de la lona, el canto de los pajaritos que se escucha. Eso lo iba a decir, que cuando hemos ido caminando hasta aquí, había una tranquilidad, una paz. Y que los niños, pues claro, disfrutan de este ambiente que parece que están en un safari, parece que están en el Sahara, haciendo un descubrimiento total, demás con todo esto. Fíjate la cocina también, que parece una pequeña casita. Como si estuvieras, otra vez, tienes una de vera totalmente completa como la tienes en casa, su estufa, toda la cafetera, todo el menaje necesario para que cuatro personas tranquilamente puedan estar alojándose. Y luego, pues, este espacio aquí, donde las noches o las mañanas para tomarse el desayuno, uno aquí disfruta un montón. No, rodeado del monte de Doniana, que aquí ninguna polución ni visual ni sonora, solo disfrutar, es lo que buscamos. ¿De reservas cómo andamos? ¿Por qué estaréis ahora en verano? No, porque, vamos a ver, nosotros solo tenemos cinco años funcionando, no somos, y esta zona solo desde el 2016. En el mismo tiempo que hemos hecho la piscina, hemos hecho esta zona. Así que todavía hay que llegar a su público, pero vamos a ver, que la gente que viene repite, eso es lo más importante. Y son clientes fieles. Eso es, esto es. Y los niños, a ver, aquí es un turismo familiar donde la gente viene a buscar paz y tranquilidad. Aquí es poco de fiesta, de armar grandes fiestas. No, la gente viene aquí para lo que es tranquilidad. Bueno, pues ya lo saben, si están buscando unas vacaciones en familia, tranquilas y sobre todo en un entorno único, en contacto con la naturaleza, ya saben que está el camping de Hinojo. Oye, pues me ha encantado ese paseo, por ese camping y además se nota que hay calidad. Bueno, en Puerto Real, en la provincia de Cádiz, desde hoy, cinco restaurantes ofrecen cartas en formato braille para invidentes. Hoy hemos conocido a la madre que ha hecho posible esta iniciativa. Su hijo de 10 años es invidente y la lucha por sus derechos ha sido así de bien acogida entre los negocios vecinos. Hoy, en Andalucía, directo, Puerto Real, en Cádiz. Quisiera presentar mi historia. Me llamo Maripá y soy la madre de Francisco Manuel. Mi hijo presenta una discapacidad de tipo visual. Como madre, busco la manera de hacer que el mundo sea más accesible. ¿Habéis pensado cómo un niño ciego puede pedir en un bar algo que quiere? Maripá, aquí están las cartas en braille que nos pediste. Bar, el arca. Tamara, qué momento tan bonito en el que vemos leer a Francisco Manuel. En la 11 os habéis encargado de hacer estas cartas. Os las han entregado los restaurantes a través de Maripá y ya están listas para salir, para llevarla ya hoy directamente. Yo están listas para salir. La verdad que agradecemos los restaurantes de Puerto Real y los bares que se sumen a esta iniciativa. Solomillo a la primera. Maripá, un sueño hecho realidad. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque a mi hijo le gustan mucho ir a los bares y con esta iniciativa, pues en Puerto Real, por ejemplo, mi hijo va ahí y sabe lo que pedir sin ayuda mía. Toma Ramón, esta es la carta de braille, aquí la que te prometí. Muy bien, muy bien, de acuerdo. Este Ramón ha partido ahora en tu restaurante. Pues me parece esto una cosa fantástica. Es difícil, ¿eh? Para leer así y no vea. ¿Qué le decimos? Muchas gracias Ramón, que me ha apoyado. No solamente he tenido que venir a pedirle la carta y me la ha dado en el momento. Señora, ¿usted se imagina cómo una persona invidente puede pedir en un restaurante? ¿Lo ha pensado alguna vez? La verdad es que no. ¿Es fácil? No, yo creo que no. Familia, ¿me sabéis decir qué es lo que es esto? Braille. Es una carta de un restaurante. Ah, sí. Ah, no tenías ni idea. ¿Me parece bien? Genial, me parece genial, hombre. Facilidad esa para todo el mundo. Aquí tienes todas las cartitas para degustar las tapitas de aquí de nuestro bar. Y estas tres en braille. Ah, mira qué bien. Ah, muy bien, gracias. Chema, ¿qué os parece? Qué maravilla, ¿no? Hombre, ojalá se lo tuvieran en tu al lado. Esta accesibilidad, esto es maravilloso. A ver, vamos a ver qué tapitas son las que hay. Jamón ibérico de bellota. Queso manchego. Tabla de quesos surtidos. Un placer, Chema. Pimientos asados con melba, carutera, vamos ya, sí señor. Qué dificultad te encontrabas antes cuando ibas a los restaurantes y no había cartas en braille. Hombre, pues depende, porque claro, si era un restaurante que de pronto a lo mejor hay mucha gente, pues sí es muy interesante que te den la carta en braille, porque así vamos ahorrando, funcionalizando, o sea, vamos ahorrando tiempo. Se sienten más independientes. Estoy encantado, absolutamente, esto es oda, como yo digo, a la autosuficiencia, me encanta. Yo cuando he llegado me han dicho, aquí está la carta, digo, anda, estupendo. ¿Qué es lo que hay, a ver? Pues mira, yo veo que hay un montón de cositas. Dice, platos de la casa, platos estrella, arroz caldoso con langostino. ¿Qué significa para ti? Hombre, sobre todo independencia. Francisco Manuel, por primera vez has pedido con una carta en formato braille, ¿qué has pedido? Yo he pedido jamón y queso y tortillitas de patata. Pepa, esta es la tortillita que le está preparando a Francisco Manuel, ¿qué está esperando? Sí, sí, que le encanta, cada vez que viene él me la pide. ¿Tenéis otras cositas también, no? Hombre, sí, estamos haciendo chocolate a la plancha, ahora mismo, estamos haciendo saladilla de pulpo. Lleva ingredientes, bayonesa con la especie de picante, el pulpo cocido, bayonesa, lleva doble capa, lleva doble de pulpo. Pues vamos a disfrutarlo con ellos, que hoy están de enhorabuena con esas cartas de braille. Pues es verdad que sí. Maripá, este ha sido un gran paso, pero todavía quedan barreras por derribar. Pues sí que queda barrera por derribar. Aquí en Puerto Real se van a poner semáforos sonoros y también las grandes superficies, también van a transcribir los precios en braille. Y esto es un pasito más hacia adelante. Una madre coraje, sí señor, de Puerto Real. Bueno, y en Jaén, si nos lo permite, a ver, estamos, parece como una caballeriza. ¿Dónde estamos María Hernández? Efectivamente, paz. Estamos en unas antiguas caballerizas, además, acompáñame, porque tienen su historia. Y aquí montó su cuartel general, el general Redding, durante la Batalla de Bailén en 1808. De hecho, en esta caballeriza, ahí donde veis esa parte que está ahora mismo llena de botellas, como si fuera una bodega, era donde comían los caballos en aquel entonces. Estas vigas de madera que tenemos en el techo están reforzadas porque justo ahí arriba en el techo era el almacén del armamento de aquella famosa Batalla de Bailén. Y desde este sitio tan especial vamos a conocer hoy unos platos también muy especiales de la mano de Pablo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque tenemos preparado un menú, sin duda contundente, Pablo, pero cuéntanos por qué platos empezamos. Pues vamos a empezar primero por esto que sería un aperitivo, que es un bacalao confitado, una crema de pimientos del piquillo, que lo voy a ir montando aquí para que lo veáis. Pondríamos en la base esta cremita de pimientos del piquillo, que lo hemos emulsionado con aceite de oliva, como no podía ser menos. Y ponemos una basecita, el bacalao que ya lo tenemos confitado. ¿Son recetas típicas de esta zona, Pablo? Sí, utilizamos productos de la zona y trabajamos mucho plato típico. Lo único que siempre nos gusta darle nuestro toque personal, distinguirnos un poquillo y hacer las cosas un poquillo diferentes también, que se haga más ameno. Así que ya tendríamos esto, ya le pondríamos la cremita de queso de cabra. ¡Qué rico paz! Y a partir de aquí, ¿qué es lo que más te demanda la gente, Pablo, de todos estos platos que vamos a ir viendo ahora mismo? Aquí uno de nuestros platos estrella es el solomillo relleno, que lo vamos a ver ahora también. Pero antes vamos a pasar a otro. Pero antes vamos a tomar un pescadito, que es una merluza al horno, con unas verduritas del día frescas, y que terminamos con una salsa de marisco, aprovechando siempre las cáscaras del marisco, las cabezas, en fin. Que tenga más sabor. Ahí está, y para el tema de reutilizar el género, y en fin, hay que aprovechar todo. Aquí es una mezcla de mar y tierra. Sí, lleva un poquito la verdurita, que le da frescor, que es una buena guarnición. Y ahora lo terminamos con unas escamas de atún, que le dan vidilla al plato, porque ahora veréis que empiezan a moverse solas, y lo hace un poquito... Ahí está, mira, Paz. No sé si lo apreciáis en cámara, cómo se empiezan, como si estuvieran derritiendo. Sí, bueno, es atún cortado muy finito, y bueno, con el calor del plato, hace ese efecto de movimiento. Nuestro tercer plato, Pablo, ¿cuál sería? Pues ahora vamos a la carne ya. Efectivamente, ahora vamos a ver el solomillo ibérico, relleno de paté de perdiz, que también lo hacemos nosotros, y unos frutos secos. Luego lo terminamos con una salsa de carne, hecha de forma tradicional, tostando la verdura, tostando los huesos. Pablo, ¿a ti quién te enseñó a cocinar? Pues yo la verdad es que es algo que me gustaba desde pequeñito, y como se suele decir, pues se aprende trabajando. Empecé a trabajar bastante joven, y aquí sigo al pie del cañón, y siempre con ganas de mejorar, de hacer más cosas, y de ir a más. Sí, esto es perdiz, bueno, es paté de perdiz, ¿no? Va relleno de paté de perdiz. Y luego para terminarlo, le ponemos esta cúpula, para potenciar el sabor, el olor, y aparte aportar algo muy típico de aquí, que es el aroma del olivo. Entonces lo ahumamos. ¡Qué bueno! Se presentaría así, con todo su humo dentro. Correcto, luego al cliente, se le sacaría así. Veis que empieza a entrar el humo. Y ahora, pues ya una vez que estaría lleno del humo, se llevaría al cliente. Vaya rápidamente a la mesa para que no se pierda el humo. Y eso huele a un hilo. Se levantaría la cúpula, para que le quede el olor y el efecto del humo. Esto huele como si lo hubiéramos sacado ahora mismo de una parrilla. Y para terminar, tenemos un postre, Pablo, ¿cuál? Pues una cuajada natural, que la hemos hecho nosotros, y le vamos a poner una espuma de mango. Para potenciar, como la cuajada prácticamente no lleva azúcar, le metemos el mango. Paz, ve pensando cuál pruebo. Y lo terminamos con unos crocantis de chocolate. Y un barquillo. Y un barquillo. Y este sería nuestro postre y nuestro gran menú desde aquí, desde el Hotel Palacio Mejibar. Paz, ¿has decidido cuál pruebo? Bueno, pues por la hora yo te diría que el postre, aunque si eres un poco guirí, pues es el primer plato. No, Paz, estoy de acuerdo contigo, no te pongo ninguna objeción. Me voy con el postre, venga. Ay, ay. Mmm, buenísimo. Buenísimo todos los sabores. Luego tenía que enseñar muchas más cosas, Paz. Bueno, la propuesta que nos llegan hoy desde este Hotel Palacio de Mejibar, en la provincia de Jaén. Y nosotros continuamos, que hoy es Santana y hay que celebrarlo. Las fiestas de cepas de Santana son la caña. ¿Pero por qué? Porque tenemos la caña. ¡Animarlo, animarlo! ¡Bien! Esta cucaña de cepa es muy especial. ¿En qué consiste? Pues bueno, tiramos de la cuerda, porque tenemos un chaval montado como en un sillón. Tiramos del sillón para atrás, lo dejamos caer. Y la intención es meter por un agujerito el palo que tiene el muchacho. Que lo mete, no pasa nada. Que si no lo mete, agua que le cae. La cucaña más refrescante de España la hemos encontrado aquí, en Estepa. La conocemos hoy en... ¡Nos vemos bien! Y lo bien que se nos ha pasado hoy, José Domingo, en Estepa, en la provincia de Sevilla. Igual que se nos está pasando ahora bien, o no sabemos si está sudando a esta hora de la tarde, Ana Rufián, practicando una nueva disciplina en un gimnasio. ¿En qué consiste? A ver, yo veo ahí como algo primitivo. ¡Andando como un animal! Todos somos animales, al fin y al cabo, todos somos seres humanos. Bueno, bienvenidos al primer gimnasio de Andalucía, con un entrenamiento inspirado en eso, en el ser humano, pero en el ser humano primitivo. Estamos haciendo ejercicio, pero de una forma completamente distinta que la haríamos en cualquier otro gimnasio humano. Exacto. La parte de esto no sería un gimnasio, sino una sala de entrenamiento. Y aquí lo que entrenamos es para lo que nosotros realmente estamos diseñando. Estamos diseñados para ciertas cosas y nosotros entrenamos las funciones de humanas. Funciones humanas inspiradas en cómo se movían las personas en el paleolítico, ¿no? Escalaban, se subían a los troncos, hacían también ejercicio a la hora de cazar, ¿no? Y todo eso se refleja aquí, en forma de ejercicio. Sí, date cuenta de que nosotros antiguamente solo nos movíamos cuando íbamos a cazar. Era cuando realmente hacíamos el ejercicio, cuando íbamos a cazar. No había gente gorda, ni gente, ¿verdad? No, no, porque aparte siempre que íbamos a cazar estábamos en ayunas. Hacíamos el ejercicio. ¡Mi intención! Y hacíamos el ejercicio en ayunas, que es muy importante. Bueno, pues fíjate, Paz, tú decías, claro, aquí en vez de pesas hay piedras, ¿verdad? En lugar de máquinas de gimnasio tradicionales hay cuerdas, hay troncos, mucha madera. Aquí todo está inspirado en el paleolítico, ¿verdad? Sí, todo. Y nosotros intentamos traer lo más natural dentro de una sala. Lo más natural posible, todo lo que pueda ser más natural dentro de una sala. Mira, por ejemplo, ¿este chico qué está haciendo? ¿Qué es el chico? Este es una cargada over. Como si tirara una piedra, ¿no? Exacto, como si dejara caer una piedra hacia atrás. Vamos a ir viendo, mira, por ejemplo, el ejercicio que está haciendo esta chica, subiéndose a ese tronco. ¡Qué habilidad! Aquí está haciendo un monkey hand. Un monkey hand, que sería como subirse como un mono. Exacto, y como si fuese a coger algo del suelo. Oye, ¿y cómo se te da? Veo qué bien, pero ¿cómo es el entrenamiento? La verdad que súper intenso veo. Sí, sí, como lo hagan más rapidito se nota. Hay mucha agilidad también, equilibrio, coordinación. ¿Y en qué te beneficia esto respecto a un entrenamiento en un gimnasio tradicional? Porque trabaja muchas cosas a la vez. No es solamente velocidad o resistencia. Trabaja, yo te digo, todo. Un todo en uno. Coordinación, equilibrio, estabilidad, fuerza, resistencia. Son muchas cosas. Los instintos más primitivos que salen aquí un poco a relucir. Mira, quiero que veas, por ejemplo, la habilidad de, ¿cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿cuánto tiempo entrenando aquí? Dos años, desde que abrió más o menos. Desde que abrió dos años. Vamos a ver todo lo que has aprendido. A ver, deleítanos, Cristian. A ver. Esto se llama paso de trapecio. Paso de trapecio. Ahora mismo está como todos los músculos en la selva. Tan en tensión. Bueno, entrenamiento además personalizado porque veo que a Manu no se le escapa nada. Si un ejercicio está mal hecho, se repite. Se repite y se vuelve a rectificar y hasta que salga bien. Me han dicho que aquí en un año prácticamente te cambia la fisionomía del cuerpo. Completamente te lo cambia, totalmente. Ahora, hay que probar. Aquí tenemos a Nuria, que es uno de los casos mejores que tenemos. Mira, ¿qué ejercicio está haciendo él? Él está haciendo un escalador. Escalador. Así escalaban nuestros antepasados. Exacto. Date cuenta que eso sería como cuando eras un niño y pasabas un muro. Por lo pasas de esa forma. Muy bien. La verdad que a mí me está enganchando esto. Te voy a contar solo ya el caso de Nuria para terminar porque Nuria me decía a Manu que es el caso estrella. Podríamos decir, mira, Nuria, había ido a un montón de gimnasios, había hecho un montón de dietas, pero de repente se apuntó aquí y en un año cuenta tu experiencia andalucía. Pues ha sido lo mejor que me ha pasado porque ha habido una motivación que me ha llevado a perder un montón de kilos. He perdido 17 kilos en menos de un año. Qué barbaridad. Y un poquito de oficina todavía. Con la piedra, con la piedra. Y nada, ha sido lo mejor. ¿Y no lo dejas? No, no, no. No lo cambias. Estoy súper enganchada con esto. Ya no lo dejo nunca. Pues nada, ¿qué te parece, Paz? El único gimnasio con paleoentrenamiento, con troncos, con maderas. Bueno, pues nada, que queríamos mostraros también otra forma diferente de hacer ejercicio. Y curioso, como en los antiguos tiempos, en la era primitiva, se está entrenando en pleno siglo XXI. Estamos también en la procesión de Santa Ana, de la Virgen del Carmen de Roquetas de Mar. Hoy es el día de Santa Ana, pero en este municipio almeriense hacen procesión marítima. Y antes, Mar Gutiérrez, un acto que dicen que es el punto álgido de la fiesta. El lavado de cara de Santa Ana, estáis viendo la imagen de Santa Ana. Ha comenzado la procesión terrestre a las seis y media desde la parroquia del puerto. Estamos en las fiestas patronales del puerto de Roquetas. Y estamos junto al faro donde ahora se deposita la imagen de Santa Ana para hacer el tradicional lavado de cara. Estamos a la espera de que suba el agua, la valija con el agua. Además, agua, que va a lavar la cara de Santa Ana, el párroco, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amad. Y todos los años, una vecina o un vecino de Roquetas que se elige por sorteo el día anterior y que este caso le ha tocado a Mari Carmen 27 años. Y muy nerviosa. Uf, mucho. ¿Por qué? Porque a mí este año es algo más especial. ¿Se emociona? Vaya. Está emocionada porque es que Mari Carmen tiene promesa. Sí. Sí. Bueno, está emocionada. Mira, es ella, Mari Carmen, que la vean. Todos los andaluces, 27 añitos, va a ser la encargada de lavar la cara a la Virgen. El agua ya ha llegado. Mari Carmen, te queda poquito. Está emocionada. Es algo, Pepe, muy importante. Uno de los puntos álgidos de las fiestas roqueteras es este momento. Llega ya el agua procedente del mar. ¿Qué simbología tiene? Pues la simbología que tiene es que este agua del mar que se recoge cuando llega la imagen de Santa Ana aquí al faro. Pues el agua luego es devuelta al mar y se espera que tengamos buenas pesqueras. ¿Ahora se va a proceder a la bendición del agua por parte del párroco? Sí, efectivamente. Bendice, señor, este agua que se derramada sobre todo el párroco el agua del mar que acaban de recoger. También este agua que volverá al mar donde ha vuelto para aquellos trabajadores que viven de la mar, para que les ayude a ellos y a su familia. Y también bendiga a todos los veraneantes y a todos los del lugar que gozamos de este agua, de esta marca maravillosa de nuestro pueblo de Roquetas de Mar. Bendícenos, señor. Bendecida el agua, agua que después se arroja, Paz, como ha dicho Pepe, lo que se pretende con esto es un ritual muy antiguo para que le dé suerte a los pescadores, para evitar todos los peligros de la mar. Y además, bueno, está todo el mundo en Roquetas en la calle, Paz, no te puedes ni imaginar cómo está el puerto de Roquetas y lo difícil que es aparcarlo. Bueno, impresionante. Y lo que nos ha costado hasta aparcar. Es increíble cómo se vuelca la gente con las fiestas del puerto de Roquetas. Sí, efectivamente. Santana es la máxima devoción que hay en Roquetas. Como patrona del puerto se puede decir que arrastra con muchísima gente. Son 400 años ya de procesión, según los escritos que se encuentran, y ahora mismo está procediendo a lavar la cara el párroco de la parroquia. Y, perdón, don Ginés, don Ginés, don Ginés, que fue fundador de la primera hermandad de Santana, y ahora a continuación lo realiza el alcalde en funciones del ayuntamiento de Roquetas de Mar, don García Mayón, el cual lleva 24 años lavando la cara a Santana. Bueno, ahora estamos escuchando también los sones del coro de la luz de Roquetas de Mar. Bueno, es el momento en el que se lava la cara. Es un ritual que se hace cada año cuando llega esta fecha, 26 de julio. La siguiente persona ya va a ser Pat, ya sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, la siguiente persona ya va a ser Mari Carmen, la vecina, por sorteo elegida este año. Bueno, no se está escuchando las palabras del Paco. Queríamos ver ese momento, era curioso, de una fiesta andaluza, donde hemos estado en otras ocasiones por este día de Santana. Precisamente en Estepa, en la localidad sevillana, también han estado hoy celebrando este día, participando en un juego que lleva más de 100 años, ¿eh? Es la cucaña por la abuela Santana, en este precioso municipio de la provincia de Sevilla, donde ha disfrutado de lo grande nuestro reportero José Domingo. Las fiestas de Estepa, de Santana, son la caña. ¿Pero por qué? ¡Porque tenemos la cucaña! ¡Animarlo, animarlo! Esta cucaña de Estepa es muy especial, ¿en qué consiste? Pues bueno, tiramos de la cuerda, porque tenemos un chaval montado como en un sillón, tiramos del sillón para atrás, lo dejamos caer, y la intención es meter por un agujerito el palo que tiene el muchacho. Que lo mete, no pasa nada. Que no lo mete, agua que le cae. Yo creo que algunos no lo meten queriendo, ¿eh? Sí, sí, con la calor que hace, seguramente ninguno lo mete queriendo. ¿Cuál es la clave para hacerlo bien? Que no tenga miedo. ¿Y tienes miedo? No. Un aplauso fuerte para darle ánimo, ¿eh? ¡Venga! ¡A la de una, a la de dos y a la de tres! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Madre mía! Al final estás mojado, ¿no? Sí. ¿Cuál es el premio? El premio es una camiseta de 5 euros. ¡Ahí va! Esa es la clave. Esa es la clave, que se moje. ¡Que se moje, reportero, que se moje, reportero, que se moje! Pero, ¿cree usted que estoy bien vestido así para mojarme? ¡Canela! ¡Estupendo! Un bañado mejor, sí o no. ¡Otro, ¿qué quieres? ¡Otro, sí yo! ¡Venga, pues ahora vengo, ahora vengo! ¡Ya estoy listo! ¡Ahora yo creo que sí, no! ¡Que lo que quiere el reportero, que lo moje, cantanero! ¡Uy, cantanero! ¡Uy, sí! ¿Cómo es? ¿Cómo es la frase? ¡Que lo que quiere el reportero, que lo moje, uh! ¡Cantanero! ¡Ahora sí, no me puedo dejar mojar! ¡Bien, bien! ¡Bien está! ¡Venga, después de él voy yo! ¡Venga! ¡Venga, revíjelo! ¡Venga, revíjelo! ¡Venga, revíjelo! ¡El pueblo está conmigo, eh! ¿Qué tengo que hacer? Pon los pies aquí Los pies aquí Y el culo para atrás, ya está Coge la vara Y después de coger la vara, pon el agujero Al final pon el agujero y mojarte lo menos posible ¡Y el que no tenga suficiente refresco con la cucaña, tiene el tobogán acuático! ¡Ale voy! Y le encantan a los niños Esto es una diversión para ellos Esto es lo mejor que hay Y más ahora en el verano con las calores ¡De cabeza otra vez, no! El tobogán es divertido, eh, pero yo me quedo mejor con la cucaña Tú esta cucaña es espectacular, es especial y es ya una tradición Es una tradición de muchos, 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 muchos años La cucaña tenemos constancia de que ya a principios de siglo ya se celebraba Entonces es una cosa que nosotros no queremos que se pierda Nosotros queremos mantener la tradición de lo que es la vela de Santana aquí en Estepa Esto es bien, os lo prometo, con Andalucía directo ¡Bien! 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 También los de arte menores, los trasmayos Aquí en Sanlúcar, sí, depende del hambre con el que traiga el personal Pero unos mil kilos de langostino entre los dos días Tenemos una feria de viernes y sábado Y esperamos que se consuma aproximadamente unos mil kilos de langostino Y nos han dicho también que van a degustar unos 500 kilos aproximadamente de boquerones ¡Qué cosa más buena! A mí me gustaría un poquito que habláramos de la calidad del langostino de Sanlúcar ¿Por qué tiene tanta calidad? Bueno, esto es un producto que se pesca en una zona muy rica, que es el estuario del Guadalquivir Y eso le da un sabor especial Y es un producto que cuando uno se lo come, sabe realmente amar ¿Vale? No es que sea ni mejor ni peor que otro, pero este langostino tiene una excelente calidad y una excelente frescura Pues hay que imaginarse cuántos langostinos va a haber en esta feria Porque bandejas como esas que están viendo, va a haber hasta 200 Juan, ven por aquí que veamos cuánto pesa una bandeja Mira, para que lo vean Sí, 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 mira Vamos a pesarle a la báscula, a ver El precio del kilo hay que saberlo 5 kilos, 500, 460 gramos ¡Anda, qué barbaridad! Pues hasta 200 así Paz, ¿te parece si hacemos un concurso a ver quién pela langostinos antes? Estoy con Manuel y con Juan Luis Son los dos de Sanlúcar, imagínate la que me van a dar Dime antes que no... Bueno, vamos a hacer primero ¿A cuánto está el kilo? Que me lo están preguntando por Twitter Ah, sí, sí, ahora mismo ¿A cuánto está el kilo aproximadamente? ¿Que quieren saberlo? El mediano que quise, me ha terciado, está sobre 35 euros ahora mismo Y eso va para arriba porque ahora en verano hay mucha demanda Así que se puede poner fácilmente de 50 euros Bueno, pues hoy y mañana, ¿eh? Vamos a estar aquí en Sanluca en esta feria del langostino Bueno, Juan, agárrame aquí el micro que voy a concursar con estos dos sanluqueños A ver la paliza que me van a pegar Vamos a calentar un poquito las manos Bueno, enseguida volvemos Calentamos ahí las manos Ahí está, vaya A ver, a ver Dos, uno, cero Venga Tiene que comérselo, ¿eh? Yo voy a apuntar ese concurso rápido Déjalo, déjalo Que no, que no nos queremos y se lo... La ram Por ahora sí, nos vamos No sabemos quién gana Enseguida volvemos Detrás de la publicidad Volvemos en 6 minutos Buenas tardes Continuamos en Andalucía directo ¿Les gusta a usted el gazpacho? Bueno, pues atención a este interesante descubrimiento Porque el gazpacho es clave para frenar el crecimiento de las células tumorales de colon Es decir, no cura el cáncer Pero es más difícil padecerlo si se consume habitualmente Así lo revela este estudio realizado por la Universidad de Almería y de Granada Más de 9.000 litros de gazpacho se elaboraban en junio en Almería Consiguiendo así un récord Guinness y arrebatándoselo a Portugal Y es que la provincia almeriense es sin duda la huerta de Europa La tierra de las hortalizas y por tanto un referente en esta exquisita y nutritiva sopa fría de hortalizas Pues bien, ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Almería Han demostrado que el gazpacho es clave para interrumpir el crecimiento de las células tumorales del colon Pablo Campra, estamos en los laboratorios de la Universidad de Almería Porque un equipo de investigación de la UAL está demostrando los beneficios del gazpacho Para frenar el desarrollo de las células tumorales del colon El gazpacho que es muy típico de nuestra tierra y que tiene muchos beneficios en este sentido Sí, de momento hemos hecho un estudio in vitro en un modelo de cultivos celulares Donde hemos constatado que es capaz en la mezcla del gazpacho de tener una actividad mucho más potente En el freno del crecimiento de los tumorales cultivados que los ingredientes por separado Los ingredientes del gazpacho, los que tiene el gazpacho Sí, sí En particular el tomate, ajo, aceite de oliva, pimiento, todos tienen cierta actividad Pero juntos más La investigación está ahora en fase preclínica Y como muchos podemos decir que en un modelo de cultivo celular Frena y además activa unos procesos de apoptosis que se llama De suicidio de las células cancerosas Pero que no es un milagro contra el cáncer El cáncer se frena, la curación definitiva viene de una serie de hábitos alimentarios Y de ejercicio físico que nosotros no lo hemos estudiado Eso habría que irse a fase clínica María Jesús, esto lo estáis haciendo en un laboratorio Pero estos son los ingredientes de cualquier gazpacho que hacemos en casa Así es, estos son los ingredientes que componen el gazpacho Pepino, el ajo, el tomate, el pimiento, el aceite Un gazpacho convencional, tradicional Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? La conclusión de este estudio es que el gazpacho es quimio preventivo ¿Qué eso quiere decir? Que no es sustitutivo del tratamiento convencional Que con una dieta saludable te puede prevenir el llegar a esa enfermedad Mariola, venimos de ver las excelencias del gazpacho Y ahora queremos ver sus propiedades nutritivas y gastronómicas en Almería 2019 Porque estamos en la capitalidad gastronómica, tierra del gazpacho Y le empiezas a poner pan, pero no todo el mundo se lo pone, ¿por qué? Pan porque hace que ligue también la sopa fría Acompañamos un poco de tomate Le hemos puesto también su ajo, obviamente Tomate tú pones de dos tipos Sí ¿Por qué? Por el color también, el sabor Tomate de este que es negro Le ponemos un poquito de cebolleta también Hemos cambiado la cebolla por cebolleta que es un poquito más suave Le ponemos un poquito de pepino y pimienta de aquí en nuestra tierra, de Almería No puede faltar Hay gente que no le pone pepino, pero un gazpacho sin pepino Sí, yo si lo pelo bien y esté bien pelado no hace que pepita ni que suave Bueno, ahora tenemos que añadir su aceite, ¿no? Sí ¿El vinagre también es obligatorio? Siempre, yo siempre le echo una gotita de vinagre, hace que también potencie más los sabores Y todo de la tierra Sí Además, luego nutritivas las propiedades que tiene el gazpacho impresionantes Aparte nutritivas para el cuerpo, también refrescantes para esta temporada Sí, las altas temperaturas las podemos compartir así Su chorreón de vinagre y un poquito de sal, ¿no? Vinagre también de Jerez, de aquí de la tierra de Ana Lucía Creo que la sal se nos había olvidado, ¿no? Sí, una pizquita de sal Siempre se la pongo en los últimos Ya tenemos gazpacho hecho, recién triturado, pasado por la turmi De nuestras verduritas de aquí de Almería Y le vamos a poner el acompañamiento aparte Porque siempre es bueno para quien le guste más una verdurita o la otra Poder acompañarlo Los beneficios del gazpacho son múltiples Eso sí, en el estudio de la Universidad de Almería Se ha elaborado con ingredientes frescos Porque aseguran que los gazpachos pausterizados Siguen teniendo actividad antitumoral Pero disminuida por los tratamientos térmicos a los que se les somete Ya saben, a consumir mucho gazpacho, que es nuestro, ¿eh? Nuestra seña de identidad, entre otras Y regresamos también a Benjivar, a Jaén A un edificio de 1663 María Hernández que se transformó en hotel Y que nos ofrece cosas como estas Y del que te abro las puertas Encantada para conocer La suite del Hotel Palacio de Benjivar Enclavado en un edificio del siglo XVII Como tú bien acabas de decir Y de la mano de Manolo, su director Buenas tardes Buenas tardes Vamos a ir descubriendo todas las estancias que tiene esta suite Empezamos por aquí porque esto es el salón principal Exactamente, tiene un pequeño saloncito recibidor Para ver la tele, leer un libro tranquilamente Y ya pues pasaríamos a la estancia principal Donde tenemos una cama king size De matrimonio, por supuesto Con todo el mobiliario antiguo De época Y remataríamos esta habitación Que está muy demandada por las parejas Pues con unos detalles decorativos Unos detalles decorativos Perdona Manolo Que vamos a hablar con Lola Porque es la encargada de hacerlo ¿No Lola? Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tipo de detalles se le ofrecen a los clientes que pasan por aquí? Pues mira, se le hace algún tipo de decoración Bien con toallas, en la habitación Justo en la cama Bombones, cabal Bajo petición Y también para ocasiones especiales Como son noches de boda Ocasiones especiales para empresas Eventos, etcétera Muchas ocasiones especiales y románticas Como tú dices Porque fíjate Esos pétalos de rosas formando corazón Y algo que también a mí me parece muy romántico Yo sé que hay mucha gente que no lo comparte Pero es cuando pasamos al cuarto de baño Que haya dos lavabos, Manolo Vamos a ir entrando Me adelanto yo un poco Y el cuarto de baño es inmenso de esta suite Cuarto de baño espectacular Como podéis ver Con zonas independientes de lavabo La zona de aseo Y luego tenemos un espectacular jacuzzi Para dos personas Con ducha también Para que las parejas que vienen Se relajen y disfruten En esta espectacular habitación ¿Qué tipo de clientela pasa por aquí? Bueno, pues muchas parejas jóvenes Un poquito más mayores Novios Despedidas Gente que celebra aniversarios ¿Y qué ocupación tiene ahora? Vamos a hablar de precios, Manolo ¿Por cuánto nos podemos quedar aquí una noche? Bueno, esta suite en concreto Ahora mismo la tenemos de oferta En 100 euros por noche ¿Qué ocupación tenéis ahora mismo? Porque recientemente han sido las fiestas Aquí en Mejibar Imaginemos que habréis estado bastante ocupados Sí, hemos estado completos Prácticamente toda la semana Y la verdad que desde que hemos reinaugurado el hotel En abril Estamos muy contentos Pues Manolo ¿Qué te parece si terminamos con un brindis? Que esto se lo ofrecéis también a los clientes que llegan Muchas gracias Por supuesto Invitamos a todo el mundo a que se pase por aquí Y pase una noche de lujo Bienvenidos Os esperamos Bueno, pues nos encanta Descubrir los hoteles Cada vez que vamos de viaje Lo primero que hacemos A ver cómo está la habitación del hotel Bueno, pues ya sabemos La que tenemos hoy en Mejibar En la provincia de Jaén Y de nuevo a la comida Hasta hace unos años nadie lo quería Ahora el gallo Pedro Está de moda entre los más jóvenes Este pescado figura En las cartas de muchos restaurantes malagueños Frito, nos dicen Es un auténtico manjar Vean porque está oliendo hasta aquí en el plato Ana Rufián Ha estado probando hoy el gallo Pedro ¿Qué es el gallo Pedro? Ni idea El gallo Pedro ni idea El gallo Pedro Pues la verdad nunca lo he escuchado Gallo Pedro ni idea Gallo Pedro no sé lo que es Es un pescado, ¿no? ¡Oh! ¡Qué pescado! Muy bien, muy bien Bueno Hoy solo lo tenemos en fotos No ha venido al mercado David Pero ¿cómo es este pescado de comer? El pescado es maravilloso Esto tiene un filete Están unos lomitos Que es el lomo este de aquí Que eso sale sin espina Vaya maravilloso Un sabor único ¿A qué se parecería De lo que tú tienes hoy por aquí? Bueno, es difícil Del color de la corvina Una forma del rodaballo Pero un pescado Un poquito anchote Con espina por los lados Y luego tiene el lunar en el centro Justo un poquito por detrás de la cabeza Y un pescado un poquito alto de precio Yo lo suelo traer un poco por encargo Se supone que el lunar que vemos aquí Son los dedos de San Pedro Cuando lo cogió Que por los dos lados lo tiene Se quedó marcado Pedro te llamará y lo bautizó Por eso es tan bueno Ahí la anécdota Ahí la anécdota de San Pedro Pero hay establecimientos Como esta famosa marisquería Del barrio malagueño de Ciudad Jardín Donde no falta el famoso gallo Pedro Ahora, aquí tiene el gallo Pedro Madre mía, qué pedazo de pescado Son muy buenos, sí, sí Me han dicho que hoy ha sido difícil de conseguir ¿De dónde lo traen? De motriz Se compró anoche Aquí lo de gallo, ¿no? Sí, el gallo por la cresta Es un pescado que se está poniendo de moda Sí, hubo un tiempo que se dejó de consumir Porque tenía mucho desperdicio Y ahora se ha incrementado bastante el precio Se ha puesto bastante más caro La da la gente por él Se ha puesto bastante más caro O sea que es un pescado que se busca Sí, sí, que está muy cotizado Está cotizado ahora Es un pescado blanco Parecido a un lenguado Pero mucho más sabroso La persona ya más joven Ni lo conoce siquiera ¿Y por qué se dejó de consumir? Porque era un pescado más de roca Tiene mucho desperdicio Pero ahora al ponerlo frito Se aprovecha todo Ya lo tenemos casi limpito Limpito Esto es el cascareo Contra más pequeño Está más bueno ¿Eso se come también? Esto todo se come Esto todo se come Y veo ahí también los filetitos Los filetes que se pueden poner a la plancha O fritos Que normalmente se pone fritos Porque se aprovechan las dos cosas Oye, ¿y te lo piden mucho la gente? Muchísimo Es un pescado que está muy demandado ahora Para que salga siempre bueno Debe de estar el aceite muy caliente Y muy limpito Mira que color más doradito Lo que he visto que lo has enharinado Como cualquier pescado Igual que otro pescado Nosotros lo servimos Aparte el cascareo Por si a alguna persona No le gusta Tanto hueso Aunque el chupeteo Digamos Como se suele decir aquí en Málaga Es lo que está más rico Más sabrosito, ¿no? Este es más bonito Pero no es tan sabroso como el otro Las madres estamos demandadas para los niños Porque es un pescado blanco No tiene espinas No te encuentras nada Con que se pueda atragantar Este lo va a probar Andalucía directo Hombre, ¿cómo acaban los reportajes en Andalucía directo? ¿Me acompañan, no José Luis? Vamos a probarlo Vamos a ver cómo está el gallo Pedro El gallo Pedro te ha salido, vamos De 10 Espectacular Un tomatito para que lo acompañes Dicen que las modas siempre vuelven Es el caso de este sabroso pescado Tras años de ser considerado descarte Vuelve a reivindicar su lugar En las mesas andaluzas Oye, que bien nos tratan por ahí En Almería, vean Ya estamos con la procesión de Santa Ana La Virgen del Carmen Ambas van a ser embarcadas En roquetas de mar En directo Bueno Es difícil escucharte Con tosones de la banda de roquetas de mar Están ya las imágenes Estáis viendo En primer lugar a la Virgen del Carmen Después sigue la imagen de Santa Ana Porque recordemos Que esta procesión terrestre marítima Es de las dos imágenes De la Virgen del Carmen y de Santa Ana Hemos visto ya el lavado de cara de Santa Ana Y ahora las imágenes se acercan al puerto Para embarcar Y para iniciar esta procesión marítima Eso sí, Paz Debido al fuerte viento que hay Están debatiendo los muellos del puerto La posibilidad de que En lugar de hacer todo el recorrido marítimo Se haga tan solo la salida por el puerto Debido a que hay bastante temporal Es un tema que se está debatiendo Y posiblemente La Virgen del Carmen y Santa Ana Tan solo hagan el recorrido Por lo que es el puerto Debido al fuerte temporal de viento Estamos aquí junto Primero a la imagen de la Virgen del Carmen Sí, sí Una imagen tradicional Y una cita Hace muchos años Desde que me conozco Y tengo 67 años Desde que me conozco La Virgen del Carmen Mi madre es de devoto Y yo soy devoto Y llevo 40 años con ella Además todo el pueblo de Roquetas En la calle es impresionante Todo, todo, todo Esto es impresionante Esto es una cosa que llevamos En la sangre de que nacimos La Virgen del Carmen como Santa Ana Las dos Bueno, ahora muchísimas gracias Y buena procesión Ahora estáis viendo ya la imagen De Santana Patrona del puerto de Roquetas de Mar Hemos visto antes En el lavado Muchísima gente Que acompañan Durante todo el transcurrir Esta procesión Sí No se pierden ustedes esta cita Casi siempre venimos Somos de Sevilla ¿De Sevilla son ustedes? ¿Qué les parece? ¿Te gusta? Aquí también está la vela de Santana En Triana Claro, claro Son muchos puntos los que están celebrando Esta festividad de Santana Pero Roquetas con sus fiestas del puerto Son muy emblemáticas Vamos a seguir Esta es la imagen como veis Que está a punto de embarcar Hablamos con Don Ginés Una imagen maravillosa Una procesión maravillosa Y usted su cita habitual Con esta procesión Sí, son ya 30 años Los que estoy viniendo Menos uno que no pude Pero todos los demás estoy aquí Como todos los años ¿Posiblemente la imagen Tanto de Santana como de La Virgen Se queden por la zona del puerto Debido al viento? Eso tiene que decidir La protección de la portuaria La oficina portuaria Pero no se lo que hará Posiblemente Si no pueden embarcarse A lo mejor le dan Dentro del mismo Bocana Hacen una procesión Impresionante Este día ¿Cómo está Roquetas? ¿Cómo está el puerto? Unas fiestas que van a más Año a año Sí, cada año van a más Son las fiestas de Roquetas Y si ya lo están viendo Lo están viendo todos los televidentes Bueno, pues con esto Le dejamos con esta imagen Tanto de La Virgen del Carmen Como de Santana Entrando en el puerto Para ser embarcadas Para esta procesión Que posiblemente será Por la zona del puerto Debido al temporal Pero en definitiva Una procesión marítima Que espera muchísima gente En Roquetas de Mar Y en los municipios Y alrededor ¡Viva la Virgen del Carmen! Felicidades a todas las Anas Y también a los Joaquín Que hoy es su santo En este 26 de julio No sabemos si alguno de los langostinos Que está probando a esta hora Inmanaba Si tiene alguno de estos nombres ¿Algún langostino Joaquín por ahí, Isma? No hemos conocido ninguno Pero bueno Puede ser que a lo largo de la tarde Con la barbaridad de langostinos Que estamos conociendo Lo vimos y nos encontremos Algunos Joaquín Pues puede ser La verdad que he ganado En paz He ganado el concurso He ganado a los dos sanluqueños Que tengo que decirlo Muy contenta He venido de Arco A ganar a los dos sanluqueños Pelando langostinos ¿Eh, Carlos? ¿No lo has visto? Efectivamente Entonces te digo que Eres de Arco Pero los pelas mejor que los sanluqueños Hombre, porque desde chiquitita A mí me ha gustado mucho El langostino de San Luca Bueno, tenemos Para preparar el langostino Hay tantas cantidades Como yo que sé Hasta donde la imaginación pueda llegar Efectivamente Porque los platos estos Yo he visto hay una tortilla ¿Esa tortilla contiene langostino? Efectivamente Lleva un poquito de langostino De aquí de San Luca Y el langostino es muy versátil Porque lo puede meter En donde quiera A todo le pega ¿Los otros platos? Mira, tenemos un aliñito De zarpicón Una especie de zarpicón No, es un aliño de langostino Es un poquito de soco Con una periñaca de picadillo Y les hago langostino Tenemos lanzaladitas de pulpo Un poco de langostino También de San Luca Que eso está adquisito Está costando mucho aquí ahora Un poquitín de langostino a la plancha Porque el langostino Eso es muy típico Eso no falla nunca, ¿eh? El cocido a la plancha Y al ajillo Es una de las cosas Que le gusta mucho ¿Y aquello que vemos? ¿Qué es lo que es aquello? Eso es un poquito de sopa de tomate Es un plato típico de San Luca Y le hemos añadido Un poquitín de langostino Ah, qué bueno ¿Y todo esto Lo van a poder degustar En esta segunda feria del langostino Durante el día de hoy y mañana? El 26 y el 27 Dos días Las puertas están abiertas Y todo el que llegue Va a estar bien acogido Y aquí lo tenemos en crudo ¿Eh? Así es como se castura Efectivamente Así es como viene El langostino de lo que es del mar Llega a la hoja ¿Y este es el tigre o este es otro, no? Todo el mismo tamaño Y lo explico lo mismo de siempre Todo el mundo dice lo mismo Lo de las colitas azules Que es típico de esta parte De aquí de San Luca ¿Y lo del tigre? Lo del tigre Eso es cuando el langostino Estamos señalando Cuando tú lo coces ¿Vale? Se ve lo que es muy señalado Y le dice el langostino tigre Es lo único Pero que el langostino El tigre se dice Porque tiene la Se cae más señalada Es que el de San Luca Según la época O según la captura Se ve el tigre Se ve más anaranjado ¿Vale? Por ejemplo Mira Este de Transmayo ¿Qué pasa? Que es más anaranjado No es el por qué Sufre el langostino Y sale Tiene dos variedades Y este langostino De San Luca Consiguió esa categoría En el año 2015 Y son de los puertos De San Luca Lo tenemos que decir otra vez De chipiona y de rota Y en esta feria Se van a poder vender Hasta mil kilos Es impresionante Y como novedad Está esa degustación De los 500 Y tenemos un invitado A lo que es el boquerón Al boquerón El boquerón Lo vamos a tener frito Y empanado Que gusta también Su San Luca Lo que es el empanado Pues para los niños Es una exquisitez Entonces lo hemos hecho Empanado y frito Es que hay tanta forma De hacerlo Bueno Va a empezar en tan solo Unos minutos Esta segunda feria De langostino en San Luca Que queda muy poquito Para comenzar Se va a disfrutar Como decimos A lo largo de la noche De hoy y mañana Así que tienen que venir A probar estos langostinos Muy pero que muy frescos Y ya los primeros Han llegado Los primeros han llegado Dime Paz Nos quedan unos poquitos minutos No sé La carpa está muy lejos Como para volver otra vez A probar los langostinos ¿A dónde quiere volver? A donde vimos ahí Los pesos Es que lo que pasa Que lo tenían allí montado Lo tenían allí Montadito para nosotros Pero ya ellos lo tienen Todo dividido en platitos Y están como locos trabajando Porque Juan Carlos ¿Cuántos trabajadores Pueden estar aquí? Hoy vemos 35 personas Bueno Nada más que en tu cáteris En la carpa Porque después tenemos Todo el resto de carpas Que esto es una barbaridad De trabajadores De personas que van a estar Trabajando aquí en estos dos días ¿A las 8 se abre? Mucha gente Y con mucha responsabilidad Porque si entra gente ¿A partir de las 8 era? A partir de las 8 A partir de las 8 El langostino es muy socorrío Para todos Para todos La verdad que sí ¿A cuántas cositas les echan? A mucha, mucha A mucha A la ensalada A el tarpicón De todas formas Y salito con fideu Que también es muy rico Que de verdad Todo nos sorprende A mí me gustaría Que esta familia Se viniera para acá Porque esta curiosidad Alguna vez Había hecho Que tú deberías de volver A revalidar el título Yo pelaría ahí un langostino Con tu habilidad ¿Tú quieres otra vez? Venga con una de las vecinas De San Luca Vente para acá Venga vámonos Pues vamos a la de Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 La que te tengo Vamos allá Así que entre más Ahí 1, 2 y 3 Ya hay que comer Ya pues Fíjate La vida feliz De nuestra reportera Hoy de Cádiz Pelando langostino Toma ya Bueno así terminamos Mañana más No mañana más No mañana es sábado Ya hasta el lunes Aquí en Andalucía directo Muy buenas familias Bienvenidos